... ...tendríamos un grande guerrero, pero muchas veces olvidamos quién tiene que estar detrás de esos grandes guerreros. Y en esta tenemos que hacer una especial mención a las mujeres íberas. Los rituales de las mujeres íberas realmente eran similares a los de los hombres. Y prácticamente todos los votos o todas las ofrendas que se han encontrado son de mujeres íberas. ¿Por qué? Porque su nivel en el tema de la religión y en el tema de la sociedad no solo era igual al hombre, sino que en muchos campos superior. Y para eso, Raquel nos va a informar. Raquel, cuando quieras. Ya sé que tus dioses son diferentes a los míos, pero en Campo Romano manda Cronos. Perfecto. Hola, buenos días a todos. ¿Se oye bien? ¿Ahí? Bueno, pues voy a comentaros un poquito lo que era el mundo íbero. Voy a hacer un pequeño resumen porque Cronos nos da mucho más tiempo. Entonces vamos a empezar hablando. Lo primero, ¿quién era el pueblo íbero? ¿Quiénes eran los íberos? El pueblo íbero fue un grupo de distintas poblaciones, de distintos pueblos, que se unen porque utilizaban el mismo idioma y tenían una base, digamos, una cultura similar. Aunque luego cada uno, dentro de su poblado, las leyes, incluso la religión, podía llegar a ser diferente. Los íberos se encuentran en la parte, lo que es el Levante y el sur de España, ahí de la península iberica. Y ya os digo que eran pueblos distintos. Cada uno tenía su propio poblado. Lo más característico de estos poblados es que eran poblados amurallados. Estaban todos rodeados por una muralla para protegerse. Esta muralla estaba hecha de una base de piedras, de silares de piedras. Luego, posteriormente, ponían ladrillos que eran de adobe, eran ladrillos de barro sin cocer. Y ya la última parte, la más arriba, era de tapial. Y la hacían solamente con el barro cocido y paja. Estos poblados, además de la muralla que los rodeaba, también tenían torres defensivas. Podían llegar de cuatro hasta solamente una o dos. Lo más habitual eran dos o cuatro. Dentro se planificaba lo que era la ciudad. Dentro de la ciudad había distintos tipos de viviendas. Lo más normal es que fueran habitaciones simplemente de una o dos estancias. La estancia principal y luego una pequeña despensa donde se guardaban lo que eran los víveres y las bebidas. En la estancia principal siempre había un hogar. Es decir, había un fuego que siempre estaba encendido. Ese fuego servía tanto como para dar calor como para cocinar. Por lo tanto, las casas no tenían tejado. El tejado no era de tejas ni era de piedra. El tejado estaba hecho de ramas y de hierbas aromáticas para que diera buen olor y así que el humo pudiera salir sin necesidad de tener una chimenea. Luego, había casas de dos plantas e incluso palacios. En la planta superior normalmente solía haber una guardilla. En esa guardilla se guardaban los utensilios que no se utilizaba a diario. Se han encontrado muchas, en muchas casas, han encontrado los telares guardados arriba de la guardilla. ¿Por qué? Porque el pueblo íbero era un pueblo que le gustaba mucho compartir con sus vecinos. Era un pueblo muy comunitario. Le gustaba vivir en comunidad. Entonces, durante el verano y la primavera, las mujeres sacaban los telares a la calle. Y era en los telares donde hacían sus propias telas, normalmente de lino o de lana. Cardaban la lana y hacían tejidos que eran los que utilizaban y además eran muy demandados. Después, estos tejidos los tenían. Los íberos son considerados unos grandes comerciantes de tejido por eso mismo. Porque daban una gran luminosidad a sus tejidos. Sus colores favoritos solían ser el rojo, en cualquiera de sus variedades, y el azul. Como podéis ver, el azul le gustaba mucho a los íberos. Le gustaba mucho el azul y le gustaba mucho también el rojo. Las prendas que utilizaban los íberos eran muy sencillas. Solían ser túnicas, sin apenas costuras. Y luego, para abrigar, se ponían el sagún, que se lo abrochaban en un hombro. Y luego solían llevar mantos. Las niñas, cuando son pequeñas, suelen llevar trenzas. Las niñas y los niños. Los infantes suelen llevar dos trenzas. Cuando llegan a la madurez, en el santuario, eso lo explicaré después. Luego lo explico en el santuario. Siguiendo con las ciudades. En las ciudades, aparte de las casas, no tenían fuera, solían tener a necrópolis. Eso estaba ya fuera de la ciudad. Lo que ha sido curioso es que se habían encontrado capillas en algunas casas, pero no había un templo como tal. Los íberos, para ir a rezar, lo que iban era que iban de peregrinación a un santuario. Una de sus maneras de rezar era también ponerse en camino. Ir hacia el santuario. También era una manera de orar. Cuando llegaban al santuario, allí se hacían varias ofrendas. Una de las cosas más simbólicas, digamos, es que la mayoría de las sacerdotisas eran mujeres. También había sacerdotes, pero había mucha sacerdotisa. Entonces, uno de los ritos más importantes que tenían los íberos era el paso de la niñez a la edad adulta, que, como hemos dicho, a la niña y a los niños se le cortaban las trenzas y entonces se le ofrecían a la diosa. Los santuarios solían estar en lugares naturales, normalmente en lugares donde había agua. Como hemos explicado, era el pueblo de los ríos. Entonces, los santuarios solían estar donde había cascadas o había una confluencia de ríos. Allí es donde ellos veían a sus dioses y allí es donde ellos hacían las ofrendas. En estas ofrendas, por ejemplo, en el Paso Madurez, se ofrecían las trenzas de los niños, pero también se ofrecían esbotos, se hacían libaciones y se entregaban flores, ungüentos. En ofrenda a los dioses. Los esbotos, de los que os acabo de hablar, eran pequeñas figuritas que se hacían con forma normalmente humana. Había esbotos de cuerpos completos, pero también había esbotos de partes de cuerpo que le pedías al dios, por ejemplo, que te sanara. Se han encontrado desde brazos y piernas hasta genitales. Estas figuritas podían ser de barro, pero también había muchas que estaban hechas en bronce, en hierro, incluso en oro y en plata. Como podéis ver, a las íberas, igual que a las gómeras, les gustaba mucho, como voy a ver a mi compañera, les gustaba mucho ir de por ahí, les gustaba mucho llevar oro y que se viera el poderío que tenían. Cuanto más oro llevaban y más tela, pues mejor. Otro de los ritos más importantes que había en el mundo íbero era también el matrimonio. También se celebraban en sus santuarios. En el matrimonio es cuando ya la mujer se pone el velo en la cabeza y ya no se lo vuelve a quitar. Esto ha pasado a lo largo de los siglos de los íberos. Lo hemos visto casi en todas las culturas hasta prácticamente el siglo XVIII. Luego, como podemos ver, a Lucía, aunque ya han hablado de los guerreros, podéis ver que Lucía también va armada. Con su espada y su caetra. Esto ya lo han comentado mis compañeros, entonces en eso no me voy a extender. Luego, enlazando con el tema, los guerreros íberos fueron muy famosos por ser guerreros, pero no tenían un ejército como tal. El guerrero íbero no se dedicaba a guerrear solamente. El guerrero íbero en su día a día tenía cualquier profesión. Las más utilizadas, en los más destacados, los íberos eran agricultores, cultivaban los cereales, pero también utilizaban la vid para hacer vino, el olivo para hacer aceite, que solo aprendían de los fenicios, y sobre todo hacían cerveza. Va a pasar en el mundo actual porque fueron de los primeros pueblos que hicieron cerveza. De hecho, por ejemplo, Polivio dice en sus relatos, en sus historias, que había un palacio en el cual el gran príncipe íbero tenía las vasijas y las caetras de cerveza en el comedor. Eran caetras de oro y de plata donde tenía acumulado cerveza. Por un lado se sorprende la riqueza que tenía este palacio, pero por otro lado dice que somos unos bárbaros porque bebíamos cerveza, que para los romanos era cosa de bárbaros el beber cerveza. Luego, también había grandes artesanos entre los íberos. Como habéis podido ver, los agueros hacían záigratas, hacían cascos, y también hacían vasijas, como podéis ver en las compañeras, las decoraban. Hacían también esculturas. Muchas de estas esculturas terminaron siendo, o eran, para meter las cenizas, puesto que los íberos normalmente se incineraban, excepto los que morían en el campo de batalla. El guerrero que moría en el campo de batalla no era incinerado, sino que moría en el campo de batalla y ya los dioses eran encargados de venir a arrepentir sus almas para llevárselos al cielo. Sí que es cierto que las caetras se destruían, las falcas se doblaban y los cascos se abollaban para que nadie los pudiera utilizar después de que muriera su dueño. Luego tenemos como curiosidad, tenemos la de Botio, es decir, un guerrero o varios guerreros se ponían al servicio de un señor, que era el patrón, el patronus. Entonces, esta persona, cuando su príncipe moría, él se quitaba la vida. ¿Qué pasa? Que sí, es un gesto muy heroico el de quitarte la vida cuando muere tu jefe, cuando muere tu príncipe, pero los romanos en cuanto lo descubrieron, pues entonces ya no estuvieron cogidos. Es decir, sabían que cuando cogían al príncipe, mataban al príncipe o lo secuestraban, todos esos guerreros estaban en el poder de los romanos. Entonces, muchas veces lo que hicieron fue secuestrar a grandes príncipes para así poder tener en su poder a todos sus guerreros. En cuanto al vestuario, como podéis ver, la ropa va muy decorada, con cenefas. Luego llevan, suelen llevar un manto, porque la verdad es que la ropa de los fríos no era muy elaborada. Llevaban un manto que se sujetaban con una cíbula en el hombro y luego encima para abrigarse se llamaba sabón. Luego encima se ponían mantos. Hoy hace tanto frío, no podemos enseñar muy bien toda la ropa que llevamos. Los compañeros, como habéis visto, los chicos normalmente visten igual, pero van mucho más corto y el saúl lo llevan al otro lado. ¿Por qué? Porque normalmente las mujeres se visten las unas a las otras y los hombres se visten solos. Por eso, a la hora de vestir a las señoras, nosotras lo anudamos en el lado del hombro derecho y sin embargo ellos, cuando se visten solos, se lo ponen también para el mismo lado y por eso lo llevamos al contrario. Podemos ver, los íberos no siempre han sido un pueblo unido. Siempre han ido de por libre, digamos. Unas veces se han unido íberos con íberos para luchar entre ellos y ganar territorio, pero muchas veces se aliaban con los romanos. Al aliarse con los romanos, se empezaron también a comerciar con ellos. Se utilizaba mucho el trueque, el cambiar las cosas. Se cambiaban objetos que tú o especias que tú no podías tener en tu tierra por otras que sí tenías. Por ejemplo, se han encontrado en algunos poblados una cosa muy curiosa que son panales hechos de acilla. Hacían los panales para que las abejas vinieran y así poder tener miel. Esa miel que la mezclaban normalmente con fruta, la mezclaban con la cerveza y la mezclaban con el vino. Otras veces ahí comerciaban con telas. Había gente que tenía mucho tinte de un determinado color, entonces vendían los productos con unos determinados colores muy brillantes y se las vendían a otros pueblos o incluso a los romanos. De hecho, hay una localidad en concreto donde consiguieron encontrar una manera de hacer el púrpura que era mucho más barata que el púrpura que hacían los romanos, era mucho más barata que el púrpura que hacían los fenicios y lo hacían con una concha. Trituraban una concha y daban un púrpura que no era exactamente como el que se estilaba en Roma pero era muy parecido y mucho más barato y con eso se enriquecieron muchos pueblos. Al unirse con los romanos también adoptamos de ellos muchas de sus creencias en cuanto a religiosidad y también a talismanes. Por ejemplo, Lucía lleva una luna invertida que era un símbolo de protección para las niñas. Se les regalaban a las niñas cuando nacían y esto se supone que servía de protección hasta el día que se casaban. El día que se casaban esa luna se la quitaban. Los niños, por ejemplo, era muy común el ver, ahí está la luna, ¿eh? Como podéis ver el collar que lleva es de pasta vítrea, se han encontrado collares de pasta vítrea en algunos yacimientos. Por ejemplo, en Livisosa se ha encontrado, la Livisosa fue tomada por los romanos, pasaron por ahí y pasaron a fuego y a espada y se ha encontrado en medio de la pálfada, se encontró una niña de unos 8 años de edad, 8 o 9 años, podría ser así como lucía, y ella llevaba un collar de pasta vítrea de color azul y que se la encontró que murió de un golpe en la cabeza, seguramente dado con la ampulladura de una espada. Los niños, sin embargo, su símbolo normalmente, un símbolo de protección para él era un pequeño falo, que lo protegía como hombre, como niño, hasta su edad adulta. Ellos sí que no se lo quitaban, las niñas sí se quitaban las lunas, pero los chicos no solían quitarse este símbolo nunca. Alguna vez sí que era ofrecido a los dioses en alguna ceremonia, pero lo solían llevar normalmente. ¿Con qué comerciábamos también? Pues comerciábamos con la cerveza, como he dicho. La cerveza, perfecto, acabamos con la cerveza, ya no vamos a tomar una. La cerveza en los iberos no era como la que bebemos ahora, lógicamente. Ellos la utilizaban más bien, digamos, era como una sopa de cebada. Pero sí que es cierto que se han encontrado, sobre todo en algunos santuarios, que esta cerveza la mezclaban con alcaloides. Es decir, era un elemento de ritual. Las diosas y los que participaban en el ritual tomaban esta cerveza que iba mezclada con alcaloides, es decir, con alucinógenos. Con lo cual, al tomar esa cerveza, ellos veían cosas que solo se podía explicar por una visión de la diosa, de la diosa madre. Entonces, para eso lo tomaban, ¿no? Para comunicarse con sus dioses, que como hemos dicho, eran muchos y muy variados. Es curioso ver cómo los dioses íberos, su gran mayoría, son como los dos dioses fenicios, griegos y romanos. Nosotros entendemos que por cercanía los romanos nos pudieran haber sido cedidos por cercanía, por convivir con los romanos. Pero es curioso ver cómo los fenicios tenían los mismos dioses cuando era un pueblo que estaba muy apartado de nosotros. Y por último, también un dato curioso, los íberos eran un pueblo tan avanzado que tenían escritura. Los íberos escribían, tienen un alfabeto que no se ha podido todavía traducir, no hemos encontrado una piedra roseta para ello, pero sí que es cierto que escribían y gracias a los historiadores romanos hemos podido saber algunas sílabas como sonaban. Han llegado hasta nosotros nombres, nombres de ciudades, nombres de príncipes, nombres de personas, pero no hemos encontrado la manera de traducirlo. Su manera de escribir normalmente era en tablas o en plovos que doblaban. Muchas gracias, ya me cortan. Hasta luego, gracias. Bueno pues, ya se lo he dicho siempre, cronos es así de cruel, pero la pasión a veces hay que cortarla. ¿De acuerdo? Es curioso lo que ha dicho sobre la cerveza de los íberos, eso se ha descubierto no hace mucho. Cerveza con alucinógenos, evidentemente si nos ceñimos al tema arqueológico, pues nos ceñimos que seguramente era algo ritual, pero cuando en Numancia se habla de que antes de combatir los íberos tomaban grandes cantidades de cerveza, quizás esa poción mágica no era de los galos, sino de los numantinos. Gracias. Gracias. Gracias.